Y ahora vamos a nuestro segmento, La Última Mirada News, con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Una nueva tanda de megarrótulos conmemora las 15 primaveras del comandante Ortega. El Tedeum será oficiado el próximo domingo en la Catedral de Managua por el padre Miguel Descoto. El presidente Ortega reglamentó la ley 779, de tal manera que las mujeres agredidas ya no tendrán que ir a la policía para poner una denuncia, sino a los consejos del Poder Ciudadano, digo, gabinetes de la familia, digo, consejerías familiares. Porque nada mejor que una tragedia para validar la existencia de un aparato partidario. La nueva reglamentación está diseñada para proteger a la familia. Porque nada es peor para la integridad familiar que una mujer que no quiere que la mate su marido. Saben, si la mujer muere a manos de su pareja, como que se muere también la familia, ¿no? La primera comisionada, Aminta Granera, calificó la masacre del 19 de julio como un crimen común. Porque en Nicaragua es común que se confabulen un exmilitar del EPS, un narco, opositores y sandinistas para dispararle a sandinistas indefensos en la mera fecha del aniversario de la revolución. Pasa todos los días. Ante la insistencia de los periodistas por conocer el móvil del crimen, la jefa de la policía lo comparó con las masacres perpetradas por pistoleros adolescentes en Estados Unidos. Eso no explica el móvil del crimen, pero le ganó a la jefa 100 chayopuntos en el concurso Todo es peor en el imperio capitalista. Claro, en Estados Unidos, además de investigar las masacres, también revelan el móvil. Solo detienen a los sospechosos por 48 horas antes de levantarle cargos, pero esos solo son detalles. La presentación en PowerPoint de las investigaciones de la masacre del 19 de julio ha tenido tal éxito. que el Departamento Gráfico de la Policía editará el libro Grandes Crímenes de la Historia Nacional. Aquí vemos a Walker incendiando Granada, la Guardia Nacional ejecutando a Sandino y Somoza ordenando el bombardeo aéreo de la población civil. Porque nada mejor que muñequitos de palitos y cabecitas para retratar dignamente una atrocidad. Menos de un mes después de refrescar a los invitados del 19 de julio, la fuente construida para suplantar a la concha acústica fue demolida por la alcaldía de Managua, reduciendo la expectativa de vida de los monumentos nacionales a 20 días. Nadie sabe que se construirá en su lugar. O más bien, solo una persona sabe. Los árboles de la vida se multiplican por toda la ciudad de Managua, probando que son tan fértiles que crecen en tiempos de sequía. El gobierno y la empresa china HKND realizaron una jornada de consultas en las poblaciones sobre la ruta del canal interoceánico. Para cualquier pregunta, la respuesta es siempre la misma. Crucen los dedos y tengan fe en el comandante. Un funcionario del MACFOR recomendó la crianza de iguanas para que las familias afectadas por la sequía puedan mitigar el hambre comiéndose al adorable reptil, que en otros países se usa como mascota. Y cuando se acaben las iguanas, ya saben quién sigue. Desde el más allá, la reina María Antonieta declaró. Y por ofrecer pasteles me cortaron la cabeza. El presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, viajará a República Dominicana para impartir una conferencia sobre avances tecnológicos del sistema electoral en Nicaragua. Rivas demostrará cómo entregar cédulas a solo lo allegado de un partido, cómo alterar boletas durante el conteo con lápiz de grafito y o lapicero, cómo neutralizar a fiscales opositores y cómo eliminar padrones electorales del Internet. Hay mucha anticipación sobre el momento culminante, cuando revele cómo hacer para que los muertos voten. Buenas noticias, después de más de 40 años y 6 presidentes, se ha reconstruido el viejo centro de Managua. Malas noticias, solo los pitufos pueden entrar en los edificios. De esta manera llegamos al final de esta edición de la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar porque no pueden inventarlas. Buenas noches.